La Navidad en Estados Unidos fue una de las más frías en los últimos años. Un temporal invernal con temperaturas bajo cero dejó al menos 37 muertos en ocho estados. Con decenas de hogares sin electricidad y después de cuatro días de vientos polares que golpean al centro y el este del país. Nueva York, Oklahoma, Kentucky, Georgia y Carolina del Norte declararon estado de emergencia por las bajas temperaturas. Los números de las temperaturas en los estados norteamericanos asombran. Un clima con 48 grados bajo cero, lo que provocó la cancelación de gran cantidad de vuelos y el corte de rutas en distintos estados. La masa de aire ártico que genera temperaturas extremos afectó ya a 240 millones de personas, es decir, el 70% de la población total en Estados Unidos, justo en el momento en el que muchos ciudadanos se movilizan desde un estado hacia otro para celebrar la Navidad y el fin de año. La Asociación Automovilística Estadounidense había estimado que 112 millones de personas planean viajar a 80 kilómetros o más de sus casas entre este viernes y el 2 de enero. La tormenta invernal que agobió a gran parte de Estados Unidos seguirá causando estragos en los próximos días, mientras las fuertes nevadas impedían el paso a los vehículos de emergencia y miles de viajeros que quedaban varados debido a cancelaciones de los vuelos o vías intransitables. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el aire gélido que envuelve a gran parte del este de Estados Unidos será entre intenso y moderado. Esas son malas noticias, particularmente para Búfalo, donde los vientos y las nevadas fueron tan fuertes que paralizaron los servicios de rescate. También, ante la ola de nevadas, fuertes vientos y lluvias por la bomba ciclón que se reportó en el país, autoridades anunciaron que los saqueos continúan ante la emergencia que se desarrolló. Pero en esta ocasión, el saqueo más importante ocurrió en una planta de energía que provocó que 15 mil personas quedaran sin electricidad. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.